Todas mis fuerzas, todas mis energías están concentradas en gritar, decir ¡Papá, por favor, ayúdame! Y no podré pronunciar ni una letra. ¡Hola, hola! Yo soy Kika Nieto y, oigan, hoy les voy a contar una historia que quería contarles con todo mi corazón de esta edad que empiecen para grabar ya, 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 ya. El tema es que puntualmente no me pasó a mí, le pasó a mi hermana, pero es una historia que merece la pena que les cuente porque hay algo que les puedo aportar y es importante. Posiblemente a muchos ya les ha pasado, posiblemente a otros no, como a mí. ¡A mí me ha pasado! A Santi le ha pasado. Cuando mi hermano me contó, yo llamé a Santi como, ¡Mamá, mírala que bla, bla, bla! Y Santi a mamita, ¡Me me ha pasado! ¡Eso es horrible! Y yo, ¿es en serio? ¿Cuánto te pasó? ¿Por qué no me habías contado? ¿Por qué? ¡Yo no sabía! Así que desde ya los invito a que mientras que me escuchen también puedan escribir en sus comentarios si les ha pasado esto y cómo les ha pasado y dónde estaba, no cuánto tiempo les duró. Bueno, para los que no saben de qué estoy hablando, voy a empezar con esta historia La cosa para mí fue así. Ya era tarde, era como, no sé, las once y media de la noche, no sé, doce de la noche. Era tardecito, mi hermana estaba durmiendo, mi papá también. Yo estaba en la cama con mi mamá, estaba volviendo tele. Y en esas que se levanta mi hermana, ahora escuchamos que abrí la puerta y llego a mi cuarto, como, ¡Ay, mami, me volvió a pasar! ¿Mi mamá, qué te pasó? Y se cogía así como el marco de la puerta, como, ¡Ay no, horrible, horrible! Y yo, ¿qué le pasó? Entonces me contó lo siguiente. Ella estaba durmiendo normalmente en su camita, toda apagada, arropadita, aquí no pasa nada, déjenme dormir, tranquila, tranquila. Y es normal que tú en la mitad de la noche te levantes, como que abrías los ojos, te despiertas, te vuelvas a acomodar y te sigas durmiendo, eso es completamente normal. Así que mi hermana se despertó, se despertó. Ella se despertó, pero su cuerpo seguía completamente dormido. Ella no podía moverse, estaba paralizada. El nombre técnico de esto que le pasó se llama parálisis del sueño. Es decir, ella estaba completamente consciente, pero atrapada en un cuerpo que no se podía mover. Imagínate por un momento eso. O sea, tú ya te despertaste, vas a abrir los ojos y no abren. Vas a levantarte y no puedes. Quieres gritar y no te sale el grito. Lo intentas, es como... Y el grito no te sale. Tanto que de la angustia tú empiezas a sentir que te ahogas. Como les digo, el nombre técnico de esta condición se llama parálisis del sueño. Si ustedes lo googlean van a encontrar la definición tal cual. Literalmente les voy a leer esta definición. La parálisis del sueño es un estado en el que te encuentras completamente paralizado al principio del sueño o a la hora de despertarte. Estás mentalmente despierto, pero físicamente dormido y paralizado. Es una condición desconcertante que puede estar acompañada de terribles alucinaciones. Pero la cosa no termina ahí. Mi hermana empezó a sentir que a alguien se le sentaba en la cama. ¿Sabes? Como cuando se te hunde un poquito un pedacito de la cama. Y claro, ella entró en shock porque no se podía mover. Estaba completamente consciente de que estaba despierta, de que su cuerpo no le estaba funcionando, no le respondía y que había alguien con ella pero ella no lo podía ver porque sus ojos no se podían abrir. Ella no podía gritar porque no le respondía la boca. O sea, tras de que estás atorado en tu cuerpo, empiezas a alucinar y a sentir que personas o otros entes o espíritus están contigo. ¡Me pucha! ¡Qué miedo! En el momento en el que mi hermana sintió que se sentó en una presencia en su cama, ella empieza a sentirse asfixiada. O sea, ya no es solamente que no se puede mover, sino empieza a sentir que no puede respirar bien, que hay algo que la oprime. Y se angustió un montón, así que lo que hizo fue decir... Mi hermana también cree mucho en Dios. Y me dice que lo único que dijo fue, en el nombre de Dios, lo que sea que esté aquí, que se vaya. ¡Ya! En ese momento se tranquilizó un poco y pudo despertarse. Automáticamente salió corriendo a ese cuarto como, ¡yo me voy de aquí! Esta mujer estaba petrificada, ya decía que no quería volver a entrar a su cuarto, que no quería dormir sola. Le dijo a mi mamá que se fuera a dormir con ella. Y se la llevó. Como les digo, gracias a Dios, a mí no me ha pasado. Pero sé que a mucha gente le pasó, porque mi hermana vino a contarnos. Mi mamá le dijo que tranquila, que ella también le había pasado. Que ella estaba acostada a mi papá y ella quería decirle, ¡nieto! Mi mamá le dice a mi papá, ¡nieto! Y yo estaba acostada y quería cogerle la mano y decirle, ¡nieto! ¡Nieto, ayúdame! Y no podía, no le respondía. Y yo, ¿qué te pasó, mamá? A ti también, y mamá sí. Y ella me dijo, Santiago, y yo, amor, mira que a mi hermana le pasó. Y Santiago, a mí también. Y yo, ¿qué? What the fuck, porque a mí no me ha pasado. Gracias a Dios no me ha pasado. ¿Viví cómo te pasó a ti? Yo ya había leído el tema. Nunca me ha pasado, leí del tema. Pues, no, o sea, no fue como que por haber leído el tema me dio, porque fue mucho después. Entonces, cuando me dio, yo sabía que era. Me dio tanto miedo que lo que quise hacer en primer lugar es gritarle a mi papá. O sea, necesitaba a alguien que me despertara ya porque es una sensación terrible. Sientes un vacío de no poder despertarte, de no poder moverte, pero sabes que estás ya despierto. Sin embargo, todas mis fuerzas, todas mis energías estaban concentradas en gritar, de decir, papá, por favor, ayúdame. Y no podía pronunciar ni una letra. Lo peor es que tú sientes que dura mucho tiempo. Puede que sea, no sé, puede que sea un minuto. Sin embargo, tú sientes que es media hora en donde estás atrapado y no puedes hacer nada. Hasta que no sé cómo logré despertarme. Y dije, no, ya es una boba. No voy a gritarle a mi papá, no voy a hacerlo venir hasta acá para nada, si ya estoy despierto. Ay, bebé, todo está bien, mi amor. Sí. Estoy aquí. Realmente solo me ha pasado una vez, pero es horrible, es terrible. Ok, ya, vete. Chú, chú. Adiós. Ok, pingüis, la reacción normal de este tipo de situaciones es querer moverte, estás atacado, quieres moverte con fuerza, quieres gritar, quieres salir saltando de esa cama, pero wey, tático. Nada de eso funciona. Obviamente a raíz de todo esto yo me súper intrigué por el tema y empecé a leer un montón. Vi videos, leí documentales, leí documentales, grande kika, grande kika. Leí artículos, videocumentales, etc. Para hoy poder pararme aquí a aportarte un poquito de conocimiento por si no te ha pasado o por si ya te pasó pero de pronto algún día te vuelve a pasar, sepas qué hacer y qué no. Si físicamente tu cuerpo sigue dormido, estás paralizado, no entres en pánico, tienes que ser consciente de lo que te está pasando, reconocer, uy, sí, es una paraliza el sueño, calma, no te estreses. Y no empieces a intentar moverte con fuerza porque eso no te va a servir y sí te va a estresar mucho más. Al estresarte más te vas a asustar más y vas a empezar a alucinar, vas a empezar a sentir que no estás solo, que hay algún ente contigo, malo, bueno, no sé, un espíritu, lo que sea, pero esas alucinaciones te van a preocupar aún más y se va a volver peor. Lo que tienes que hacer es empezar por movimientos cortitos, empieza a mover la lengua y los deditos, tanto de los pies como de las manos. O sea, cálmate, tranquilo y empieza a enviar señales de movimientos hacia tus deditos y hacia tu lengua. Empieza por esos movimientos pequeños y cortos y ya naturalmente tu cuerpo va a empezar a dejarte mover la mano hasta que te vas a despertar. Ojalá no les pase nunca porque por lo que tengo entendido es una sensación horrible que solamente te trae angustia y miedo y temor y pues no deseo que te pase, pero por si algún día te llega a pasar, ya sea a ti o algún conocido, sepas qué hacer o sepas qué aconsejarle. Y ya, pingüis, creo que esta story time me salió un poquito más cortico, pero normal. Simplemente quería aprovechar este espacio porque fue algo que pasó literalmente hace como dos días, o sea, hace nada. Me intrigó un montón y pues si te ha pasado o que si te llega a pasar, pues este video te puede hacer bien. Como siempre por aquí les dejo mis redes sociales. Ustedes saben que yo los amo mucho y por ahí trato de estar recordándoseles todo el tiempo. ¿Pero por el próximo amigo? No. Está bien, bien, bien. Y aquí van a estar las redes sociales de Santimalle. Y ya, ahora sí, no siento más por este video, espero que les haya gustado, que les haya podido apuntar un poquito más. Y nada, investiguen, indaguen, googlen, oigan, es un tema que me parece súper interesante porque es como un poquito paranormal, o sea, en verdad es algo extraño. Y ya, espero que les haya gustado mucho este video, me despido y nos vemos en el siguiente, ¿vale? ¡Chao! Y los dos vamos a ir para la calle y se dieron cuenta. Vamos a ir corriendo. Y Santiago León y los policías se dieron cuenta, ¡corran! Y los policías... ¡Fuuu!